Yo Voy despertando en este mundo con temor Pidiendo a Dios que ya mejore esta situación Y anhelando un abrazo de la luz del sol Disfruto mucho el tiempo en casa que es mejor Abrazo más a mi familia, sí señor Quiero verte pronto y cantar a los dos Lo que te aconsejo es que te quedes en tu casa Disfruta de este tiempo que ahora es de reflexión Yo si me quedo en mi casa, lo malo no dura nada Ay quiero verte de nuevo y abrazarte el día de mañana Yo si me quedo en mi casa, el tiempo volando pasa Volver a ver ese cielo, oscura empresa por la mañana Quiero hacer conciencia de lo que vivimos hoy Y que tú entiendas que esto es por el bien de los dos Quedarte en mi casa por el bien de los dos Quedarte en casa por el bien de los dos Quedarte en casa por el bien de los dos Mucho mejor Yo si me quedo en mi casa, lo malo no dura nada Yo si me quedo en mi casa, lo malo no dura nada Yo si me quedo en mi casa, lo malo no dura nada Yo si me quedo en mi casa, lo malo no dura nada Cuando volvamos en esta parte ya verás que pronto se acaba Yo si me quedo en mi casa, lo malo no dura nada Te quiero verte de nuevo y abrazarte el día de mañana Cúrate, cuígame, donde nosotros esperaremos el mundo.